Bueno, Rodrigo, la sonrisa, se te ve feliz acá, un parate inesperado para el club, pero bueno, te viene bien para ir integrándote aún más. ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo encontrás el plantel? Bueno, bien, buen día para todos. Sinceramente estoy muy contento, me encontré con un grupo de gente muy buena, muy amena, que me recibieron bien. Bueno, tenía muchas ganas de estar acá, de tratar de iniciar el torneo, se dilató un poquito, pero ya bajo las órdenes de Darío, el cuerpo técnico, y bueno, aprovechando este parate, que para el equipo Coral que venía con ritmo no es bueno, pero aprovechándolo para seguir trabajando. Particularmente me imagino que te viene bien este parate, porque como decías, llegaste sobre el final del mercado, ¿no? Sí, si bien venía con ritmo, no es lo mismo, porque en Vélez por ahí estaban trabajando más intensamente lo que iban a iniciar el torneo, por eso yo quería estar acá cuanto antes, donde iba a tener el nivel de competencia justo para poder competir durante el torneo. Así que bueno, se dio la segunda semana iniciado, pero bueno, bienvenido sea y ya nos estamos poniendo bien. Bueno, corregime si me equivoco, pero es temporada normal y jugaste amistoso para los suplentes, ¿no? ¿También en Vélez? Sí, sí, en realidad en Vélez siempre se hace, o el gringo tiene la costumbre de mezclar, en la pretemporada no para un equipo, entonces eso te ayuda un poco también a que todos trabajen de la misma manera y bueno, por más que yo sabía de mi salida, te ayuda en ese sentido, de seguir preparándote en buena forma. Bueno, pero sí hice creo que dos tiempos de 30 minutos, la verdad que poco ritmo futbolístico, pero la parte fuerte la hice toda. ¿Qué le podés aportar a Ñuls? Ojalá que muchos goles, ojalá, sé que mi puesto tiene eso, a veces por ahí no haces un buen partido y haces un gol y bueno, salís en todos lados, o por ahí haces un partidazo y no haces goles y llega la crítica, pero es un puesto muy lindo, muy gratificante por momentos y voy a tratar siempre de ir por todo. Rodrigo, buen día. ¿En qué momento llega tu carrera hasta llegar a New Wales? Yo creo que muy buena, gracias a Dios mi carrera ha ido en ascenso, yo arranqué muy abajo y tuve la suerte de poder aprender muchísimo, creo que hoy estoy en una etapa de madurez y físicamente muy bien, entonces eso es lo que me entusiasma, de poder aportar en todo sentido para el equipo, así que la ilusión es la mejor. Bueno, como decías, tuviste una carrera prolongada que fue por todos lados, llegó ahora y es audita, bueno, te pregunto particularmente también por central, a ver, estamos en una ciudad que es ambigua, que está polarizada, jugando con los términos, ¿no? Te quisiera preguntar si fue algo que contemplaste a la hora de tu llegada por la presión de la opinión pública, más que nada. Mirá, cuando yo tomo una decisión, trato de tomarla, digamos, con el corazón, pensarla, pero dejándome llevar por la intuición, por lo que siento en el momento. Hay distintas circunstancias a lo largo de la carrera de los jugadores, y en la mía en particular, que en su momento, cuando tuve ese paso, fue porque no iba a tener lugar en Godoy Cruz, y mi salida se dio, fue muy repentina, y bueno, fue lo que mi representante me levantó el teléfono y me dijo, mirá, Rodrigo, tenés esto, y bueno, no queda otra. En este caso, fue totalmente diferente, me parece a mí, yo gracias a Dios tuve la posibilidad de elegir a dónde querer ir, tuve varias propuestas de equipo de primera división, y quizá hasta económicamente me hubiesen servido más, pero como te dije anteriormente, sentí que este era el club, que este era el equipo, donde yo me podía sentir bien, donde podía aportar, y yo nada tengo que ver con Rosario, yo soy un trabajador, la pasión se la dejo para los hinchas, que lo disfruten y que lo vivan ellos, y yo trataré de adentro de la cancha, dejar la piel para defender la camiseta de Newells. Digamos que te motivó el desafío que tiene por delante Newells, digo, ¿no?, para elegir formar parte del plantel. Sí, yo soy un enamorado del fútbol, me encanta, el fútbol me gusta, me gusta entrenarlo, lo miro, lo vivo, y bueno, en este club has jugado Maradona, de acá salió Messi, Batistuta fue mi ídolo desde chiquitito, y todas esas cositas a que le gusta el fútbol, bien o mal estás acá, y pasaste por el mismo lugar, el privilegio también de compartir vestuario con un jugador como Maxi, con experiencia mundialista y demás, y el desafío sí, sabemos que va a ser duro, lo sabemos todos, hay muy buenos jugadores, y creo que hay una idea, entonces, nada, estamos todos con la cabeza en positivo de que podemos lograr algo lindo. Rodrigo, cuando llegaste Vélez, también tuviste que luchar por mantener la categoría, obviamente se exige ese 100% de concentración, de seguridad, de saber que no se pueden fallar en estos momentos, ¿creen que es el momento también de explotar esas virtudes de no fallar, de estar 100% concentrados? Mirá, particularmente yo pienso que cuando vos pensás en no fallar, fallás. Si vos pensás en que podés vivir cosas lindas, en que podés, con cierta cantidad de puntos, lograr una entrada a una copa, o que el equipo se desenvuelva en plenitud, con la calidad de jugadores que hay, sin jugar con ese miedo interior, de querer salir del fondo, de la tabla de abajo. Los puntos que ganemos van a ser en consecuencia de lo que demos, y eso va a dar como resultado salir. Entonces nosotros tenemos que tratar de ir al frente siempre, de sobreponernos, o de imponernos, quiero decir, ante cualquier rival, sobre todo local, que sabemos que Newell siempre se hace fuerte. Bueno, justamente jugó Newell en el último partido de local, y te quería ver cómo lo viste a la lepra, si lo pudiste hacer. Sí, la verdad que lo vi poco, porque yo justo estaba viajando desde Buenos Aires, estaba ultimando detalles, todo para venir, estaba viajando hacia mi casa, pude ver poco, pero no, se vio un equipo siempre intentando, yendo a buscar el partido, obviamente que las primeras fechas a todo equipo por ahí le cuesta ese ensamblaje, pero lo importante fue el resultado que te sirve para sumar en confianza y trabajar más tranquilo.